El ministro de Israel para asuntos de la diáspora y para combatir el antisemitismo, Amikai Chikli, ha calificado este miércoles al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de líder extremadamente débil, sin una brújula moral por sus posiciones en relación con la guerra en Gaza y el reciente ataque iraní. «Sé que Sánchez no tiene una brújula moral y que es un líder extremadamente débil», dijo Chikli en una conferencia de prensa organizada en la sede de la Asociación de la Prensa Israel-Europa en Bruselas. En la misma charla, el ministro israelí ha celebrado que todos los líderes de la Unión Europea, salvo Sánchez, hayan condenado alto y claro a Irán y ha llamado a los 27, reunidos miércoles y jueves en una cumbre en Bruselas, a acordar duras sanciones contra Irán de forma que no haya ni diplomacia ni negocios con Teherán. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ya ha anunciado este miércoles que Estados Unidos está coordinándose con sus socios y aliados para imponer nuevas sanciones contra el programa de drones y misiles de Irán, así como contra la Guardia Revolucionaria y contra el Ministerio de Defensa, como forma de responder al ataque de Teherán contra territorio israelí, que se produjo como una contestación al bombardeo contra el consulado iraní en Damasco. El asesor de la Casa Blanca ha asegurado lo siguiente. Tras el ataque aéreo sin precedentes de Irán contra Israel, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está coordinado con aliados y socios, incluidos el Q7, y con líderes de ambos partidos del Congreso, una respuesta integral. En los próximos días, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones contra Irán, incluido su programa de misiles y aviones no tripulados, así como nuevas sanciones contra las entidades que apoyan al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y al Ministerio de Defensa. De esta forma, Pedro Sánchez vuelve a quedar humillado a nivel internacional. La OTAN y Europa se posicionan al lado de Israel, mientras que Pedro Sánchez sigue su camino por libre, como siempre en el lado equivocado de la historia. La OTAN y Europa se posicionan al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y al